Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario, muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa Desde el Parlamento, una oportunidad para conversar sobre temas muy importantes y que también ayudan a escribir nuevas páginas de historia en nuestro país. Hoy una conversación sobre un tema vital para el proceso de cualquier desarrollo que se desee lograr en cualquier región del mundo. Hoy estaremos conversando sobre la realización del primer Congreso Nacional de Agua y Saneamiento Rural, el cual estará siendo, bueno, facilitado por el nuevo oficio, el Fondo de Inversión Social para Emergencia. Y pues para conversar sobre este tema se encuentra con nosotros el compañero Virgilio Bravo, que es director ejecutivo del nuevo oficio. Compañero Virgilio, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por siempre darnos este espacio, permitirnos contactarnos con la población y para dar a conocer las grandes noticias que tenemos como institución. Bueno, en principio un espacio de diálogo, pero también para entender lo que significan los avances y los procesos de restitución en cuanto a derechos de acceso al agua y saneamiento rural se refiere. ¿Cuáles serán los temas o cuál es el objetivo que conlleva la realización de este primer Congreso Nacional? Bueno, nosotros venimos realizando una serie de acciones encaminadas a una serie de acciones que culminan con este evento trascendental. Desde principios del año hemos estado haciendo foros, hemos estado haciendo encuentros a nivel regional, a nivel de nuestras regiones. Tenemos siete regiones en el país. Hemos estado aglutinando a los actores sociales que están íntimamente ligados al tema del agua y saneamiento rural. Estamos hablando de las alcaldías. En las alcaldías, como te decíamos, tenemos las unidades municipales de agua y saneamiento, pero también tenemos experiencias exitosas, maravillosas en los comités de agua, potable y saneamiento, que es la instancia comunitaria por autonomía que tenemos nosotros. Entonces, hemos estado teniendo algunos foros, pero necesitábamos tener un evento de mayor trascendencia donde se incorporaran todos estos elementos y los diéramos a conocer a un espacio de 300 invitados, 300 congresistas que vamos a tener en este evento y donde están no solo las instituciones afines a nuestro sector de agua y saneamiento, o sea, todas las instituciones de nuestro gobierno. Estamos hablando del Marena, el MinSA, el Ministerio de Educación, el Banco Central con el INIDE, el INETER. Tenemos la Autoridad Nacional del Agua, por supuesto, el Ministerio de Hacienda, el INATEP, que hemos tenido una relación muy importante, y por supuesto, el Instituto Nicaragüense de Fondo Municipal, que es la instancia rectora del desarrollo de los municipios, y que tenemos una relación muy cercana para poder colaborar. Pero además, vamos a tener a la empresa privada, a los proveedores, porque también aquí hay una cadena de suministros de cosas que al final tienen que ir al proyecto, al sistema que se va a implementar, que se va a ejecutar ya concretamente en las comunidades. Entonces tenemos proveedores de distintas índoles y también ellos van a tener su gestante, van a tener ahí una especie de, una representación de los muchos, vamos a tener tres representaciones allí, que estamos en ese proceso de seleccionar porque todos están queriendo participar, pero no tenemos mucho espacio. Pero también tenemos organizaciones no gubernamentales que han decidido apoyar a nuestro gobierno, alineado al Plan Nacional de Desarrollo Humano, organizaciones que están en las RACNIC, que es la red nacional, hay una red nacional relacionada al tema de agua y saneamiento. Entonces, estas organizaciones están bastante vinculadas al tema de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Antes eran los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En los primeros, los 15 años atrás, del 2015 al 2030, se establecen nuevas metas, 165 metas de las cuales si se invierte en agua potable y saneamiento digno en las comunidades a nivel urbano y rural, nosotros vamos a impactar en 55 de esas metas y objetivos. Es decir, si vos invertís, si nosotros, si el Estado, si nuestro gobierno, si los gobiernos municipales a través de las transferencias, recuérdate que tenemos transferencias, las transferencias municipales están destinadas, el 7.5 de ese presupuesto que se transfiere a las municipalidades, el 7.5 tiene que ser invertido en agua. Entonces, los gobiernos municipales hacen lo suyo. Ayer, casualmente, la compañera Guillomar Irías estaba dando a conocer que en los últimos días se invirtieron más de 30 millones de Córdoba en diferentes proyectos, y ahí se menciona el agua y saneamiento, es decir, soluciones de menor escala, pero ahí está. También tenemos estas ONG que están invirtiendo, pero ellas lo hacen alrededor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo número 6, y este objetivo número 6 tiene uno como meta, uno tiene que ver con la cobertura universal, accesible, con equidad, y que no se quede nadie. Y además que ellos, hacia el 2030 está establecida la meta, nosotros debemos tener resuelto el problema de la brecha que tenemos a nivel rural. Nosotros la iniciamos, la comenzamos en el 2007, teníamos el 27%, hoy la duplicamos. Hoy en día, aún con todas las dificultades que se han tenido, nosotros las tenemos en el 54%. Y probablemente lleguemos, nos acerquemos a la meta, al 2030, que ese es el compromiso que tenemos como país. ¿Cuál es la meta? Hacia el 2030, dice concretamente, es que tenemos que tener cubierta la cobertura. El 100% de las comunidades rurales y urbanas tienen que tener agua y saneamiento digno. Es decir, también ahí se incorporan los elementos de, no solo la cobertura, sino que la calidad, la cantidad, la continuidad del servicio. Nosotros no podemos estar haciendo inversiones donde se explore un pozo que no va a dar suficiente agua. Eso sería llevarle, ese sería un fraude para la comunidad. Entonces nosotros tenemos que garantizar de que haya una producción exactamente, suficientemente. Ahí vemos uno de los sistemas que tenemos nosotros instalados, con el apoyo de las comunidades. Aquí este, por eso es que hablamos nosotros del enfoque social, que todos estos proyectos son sociales. Hay una participación que no te imaginas de las comunidades, porque sabemos que es el vital líquido el que se les está suministrando. Les puede hacer falta la energía, les puede hacer falta las comunicaciones, porque tienen su forma de antaño de comunicar. Les puede hacer falta muchas cosas, pero no es lo mismo que le haga falta el agua. El agua la tienen, probablemente podrían decir, el agua siempre la han tenido, pero no la han tenido con la calidad que ahora nosotros no hemos establecido como la meta. Es decir, con todos los elementos necesarios para que la gente consuma agua y sea saludable. Es decir, ahí es donde se dice que si nosotros impactamos en el área rural con el agua, nosotros vamos a estar impactando con el objetivo número 5, que tiene que ver con la equidad de género. Y nosotros lo hacemos porque el balance que hay en la estructura de la Junta Directiva de los CAPs son, la mayor parte son mujeres. Y no solo es por cantidad de mujeres, sino que están tomando decisiones en los puestos más importantes, como es la presidencia de esos CAPs y el manejo de los recursos. Es decir, las tesoreras de los CAPs y la secretaria son mujeres. Entonces, ellas son expertas en el manejo de los recursos, ellas son expertas en la organización, organizar, convocar, pero también en dirigir. Y a eso le agregamos que también en algunos CAPs tenemos dentro de la estructura de costos, vos sabes de que por el agua no se cobra, lo que nosotros se establece una tarifa, pero que está calculada en base a los costos directos o indirectos. Por ejemplo, se tiene que pagar a un plomero y una persona que ha sido capacitada y se le da una ayuda para que haga un trabajo y es parte del desarrollo de la comunidad, pues desarrollar capacidades y que generen algún tipo de ingreso, no es un salario. Porque esta persona nace, sale de la comunidad. Es de ahí de la comunidad, probablemente hasta sea protagonista, beneficiario del programa, del proyecto, pero es una persona que destina su tiempo y por lo tanto se determina ahí que le tienen que dar una ayuda. Pero hay alguien que también administra, porque se recoge en un CAPs que aglutina 300 conexiones, o sea, 300 familias, es bastante. Entonces, tiene que haber una administración, nosotros los habituallamos de esas capacidades, pero también de algunos insumos para que ellos puedan tener una computadora, su archivo, su escritorio, para que esté esta persona ahí, una pequeña oficina. Y entonces tenemos a alguien que administra, al plomero y a uno que cobra. Eso tiene un costo, es una ayuda, pero es un costo. Pero además hay que buscar, hay que pagar la energía si se mueve por bombeo eléctrico, es decir, si el sistema está relacionado con electricidad. Eso tiene un costo, pero también se clora, es decir, si hablamos de calidad, entonces tenemos que clorar y eso tiene un costo. Entonces, al final, ese costo mensual se divide entre la cantidad de conexiones, pero no estamos hablando de costo de agua. Eso es gratis, eso es un, la naturaleza nos da tanto y tenemos que cuidarlo. Eso es lo único que le decimos. A usted se le regala el agua, se le cobra una tarifa, pero está relacionada a los costos que implica el mantenimiento, la administración y la operación del sistema. Sin embargo, le decimos nosotros, ustedes tienen que organizarse, tiene que haber una cultura para que cuidemos la fuente de donde se suministra el agua. Entonces, hay una zona de recarga que le llamamos nosotros. Probablemente un área de 15 metros o 20, 30 metros cuadrados sea el área donde está el tanque, donde está la fuente, pero necesitamos un área de recarga que es todo como un kilómetro alrededor que hay que reforestarlo porque necesitamos de que este sistema tenga una duración en el tiempo de entre 20 y 25 años. Y solo se puede lograr que en esa área de recarga, en esa área aledaña, no haya contaminación, no haya deforestación, porque a veces la gente siempre está cortando la madera. Entonces, tiene que haber un plan de manejo, pero también una serie de coordinaciones con el Marena. Por eso es que el sector de agua y saneamiento no solo está relacionado con ENACAL, con el FICE, o con INAA, o con la Autoridad Nacional del Agua, sino que también hablamos del Marena, hablamos del INAFOR, hablamos del INETER, hablamos del MINSA, porque ellos siempre nos están apoyando y están observando el tema de la calidad del agua que se suministra a la gente. Pero también coordinaciones con el Ministerio de Educación porque las niñas y los niños deben de ya comenzar a conocer y a entender y a tomar conciencia sobre la importancia del uso del agua, de los recursos hídricos en general, porque estamos claros de que tenemos abundantes recursos hídricos en Nicaragua. Pero los usos son distintos. Tenemos que usarlo no solo para consumo humano, sino también para el consumo de la industria, para producir alimentos, es decir, para riego, etc. Entonces tenemos, y también para los animales, porque en el campo tenemos mucho consumo, más cuando la actividad económica de la zona es ganadera, o cuando riego, cuando la actividad económica tiene que ver con la agricultura, con la producción de alimentos. Entonces hay una serie de cosas, pero ninguno de estos otros elementos tiene que pasar por encima del consumo humano. Es decir, no puede ser de que reemos de pesticidas o una siembra y después la reemos porque eso llega a la fuente y entonces vamos a contaminarlo. Nosotros valoramos los esfuerzos que se hacen, esas coordinaciones y nosotros hacemos un permanente monitoreo con estas organizaciones hermanas para que a la gente se le lleve esa calidad. Y como dice el lema de nuestro congreso ahora, ya llegando al congreso, es que tiene que ser agua segura. Cuando hablamos de agua segura es que a la hora de consumirlo entonces no vamos a tener ningún tipo de peligro de contaminación o de, más bien, todo lo contrario. Es decir, el consumo correcto del agua y de calidad nos va a permitir que los niños no se enfermen para que estén visitando los centros y los puestos de salud y que nos falten a la escuela, por ejemplo. Y la población en general pues también que tiene que ver con el tema. Y las mismas escuelas también no con acceso al agua potable. Exactamente, porque ahí hay batería. Nosotros cuando hacemos estas intervenciones en la comunidad siempre está el puesto de salud, está la escuelita y ellos también tienen la comunidad demanda porque esto, yo te decía que nosotros no somos los que llevamos las soluciones. La demanda nació de la comunidad y ellos son los que determinan qué es lo que tiene que haber ahí. Entonces hay un balance entre las posibilidades que tenemos nosotros y la demanda. Y generalmente la gente queda satisfecha. Las escuelas, los maestros, que son los líderes natos de la comunidad quedan satisfechos al final pues porque se logró el objetivo. Esto es bastante dinámico porque después de cierto tiempo, tres, cuatro, cinco años de estar demandando eso porque sabemos de que quisiéramos tener muchos recursos a nivel nacional, de nuestros recursos nacionales para poder suministrar rápido. Pero esto requiere pues a nivel del apoyo y la cooperación. Por eso es que también nosotros tenemos en este congreso tenemos invitados organismos bilaterales como son las agencias de cooperación internacionales como COICA, JICA o JICA que le llamamos nosotros, KFW, la GIS que son cooperación alemana, pero también tenemos la cooperación suiza que nos ha confirmado como es el COSUDE, la FAO, la UNICEF. Además de todas las instituciones del Estado tenemos todos estos organismos bilaterales, pero también tenemos los multilaterales como el BESIE, el Banco Mundial y el BID presentes. Y específicamente con el Banco Mundial y el BID tenemos dos ponencias. Vienen las representantes que están relacionadas con el tema del agua, el saneamiento y que están encargadas de darle salida a los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo número seis. Entonces vamos a tener dos ponencias magistrales, una de la directora del Banco Mundial para América Latina y el Caribe que nos va a visitar. Y también del BID tenemos una similar con otro de los temas que más adelante podemos mencionar. Entonces, este evento, el objetivo, como te decía, principal es promover espacios de intercambio de conocimiento y experiencia entre las instituciones públicas y privadas, la academia, porque también están invitadas las universidades, la UNA, la UNI y las agencias de cooperación que trabajan en el sector de agua, potable y saneamiento. Y vamos a dejar al final los resultados que queremos nosotros de este Congreso es que se propicie una alianza estratégica entre todos estos actores para el cumplimiento, en primer lugar, del Plan Nacional de Desarrollo Humano. Es decir, yo siempre hago hincapié de que nuestro Plan Nacional de Desarrollo Humano está alineado a los objetivos de desarrollo sostenible, no a la inversa. Es decir, los objetivos de desarrollo sostenible no fueron los que dieron lugar al Plan Nacional de Desarrollo Humano. Es a la inversa. Nosotros, cuando se redactaron, se redactó el Plan Nacional de Desarrollo Humano, lo que se tomó en cuenta es una aspiración histórica. Desde 1969 nosotros tenemos nuestro programa histórico, que nació con las aspiraciones de los hermanos que en aquel momento estaban luchando por tener una Nicaragua distinta. Y que en estos días estamos celebrando, por ejemplo, lo que pasó en aquellos momentos. Entonces, hace 50 años, que es el programa histórico del partido Frente Sandinista, lo recoge como gobierno porque este gobierno está comprometido a darle cumplimiento porque en ese programa histórico no hay nada que no sea distinto a lo que estamos haciendo. Pensando en primer lugar en la gente, no viendo ese enfoque de mercancía que en algún momento tuvimos antes del 2007, por ejemplo, con el tema del agua, lo primero que se decía era de que si era rentable invertir en determinada comunidad, entonces se hacía. Ahora, el mandato que tenemos del comandante Daniel y la vicepresidenta compañera Rosario Murillo es acceso universal del agua sin ninguna distensión a todos los lugares. Y eso lo estamos cumpliendo. Y eso está alineado al objetivo 6.1, que habla del acceso del agua, el 6.2, el acceso al saneamiento, el 6.3, habla de la calidad de que tenemos que suministrar el agua, el 6.4, que habla de que tenemos que cuidar nuestros recursos hídricos para todos los fines que te mencionaba anteriormente. El otro que sigue tiene que ver con el compromiso que tiene la cooperación internacional para poder apoyar esto. Y además habla de la participación, que esto tiene que hacer con la participación de la gente. Y eso lo estamos logrando. Nosotros tenemos una modalidad que se llama proyecto guiado por la comunidad. Es decir, con solo el término de estas tres palabras, esto es significativo. Cuando la gente dice, nosotros somos los dueños, somos los que planteamos la demanda, fuimos los que hicimos la gestión ante el alcalde, entonces de ahí están haciendo suyo, su proyecto. Y entonces nosotros después, con algunos elementos técnicos y con algunos elementos que tienen que ver con el medio ambiente, es decir, lo social, lo ambiental y lo técnico, van de la mano a la hora de ejecutar estos proyectos. Es decir, no podemos permitir que la gente se sienta de que le llevamos nosotros una dádiva. Es decir, algo como que lo pidieron ellos para ver si no. Es un derecho humano. Es decir, ya no estamos hablando, como te decía, con el enfoque anterior, de que la gente necesitaba. Exacto. Entonces, como la gente necesita, le vamos a dar algo, le vamos a dar y con eso se tienen que conformar. No. Esto cambió. A partir del 2007, el enfoque de necesidades se convierte en enfoque de derechos. No solo para el tema del agua. Nosotros sabemos que el acceso a la educación, el acceso a la salud, con tantas cosas que espejo que los países cercanos a nuestros, los países que nos visitan, los países que se dan cuenta cómo abordamos el tema social, entonces la gente queda impactada. ¿Y cómo hacen tanto ustedes si dicen de que tienen pocos recursos? Es que a veces no se necesita tantos recursos. Lo que se necesita es la conciencia, la movilización de la gente alrededor del tema del dengue. Eso es una muestra clara. ¿Cómo nosotros tenemos indicadores o resultados distintos a los que tienen los países que tenemos? Bueno, ya lo espero. Respuestas donde la comunidad precisamente está inmersa, compañero Virgilio. Tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero al volver quisiera que nos hablara, que nos continuara ahondando de estos temas que estarán desarrollándose en este primer Congreso Nacional de Agua y Sanamiento Rural, a propósito de esa conversación franca y directa con las comunidades que al final son las que garantizan la prolongación y la existencia de estos proyectos. Tenemos que hacer una breve pausa, pero ya volvemos. Todo por la patria, caminando juntos en amor por Nicaragua, por nuevos días, tiempos de reconciliación y victorias. Hagamos patria promoviendo los valores de unidad, hermandad y libertad. Patria para todos. Te amo, Nicaragua. Asamblea Nacional. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A puerta ya, ¿no? Mañana tengo entendido y el viernes estarán realizándose. Mañana iniciamos con el acto inaugural. Vamos a tener cinco ponencias donde va a estar el plenario completo. Te decía yo, 300 personas. Entonces, vamos a tener la participación de la señora Rita Sesti, que es representante del Banco Mundial para el tema del agua a nivel latinoamericano y del Caribe. Y el tema que nos va a desarrollar está relacionado con la situación del sector de agua y saneamiento rural aplicado a Nicaragua. Es decir, ellos tienen una valoración regional sobre los avances, los desafíos que tienen los países. Entonces, ella se va a adaptar y ella nos va a contar los grandes esfuerzos, las inversiones que ha hecho el banco, porque el Banco Mundial está haciendo inversiones y va a seguir continuando porque así nos lo han dicho. Es decir, nosotros tenemos un modelo de intervención que a ellos les ha parecido, les ha gustado. Es decir, ahí es donde hablamos nosotros de la cadena de sostenibilidad, que eso no funciona en los otros países. Dice, nosotros tenemos una instancia nacional, tenemos instancia regionales, con los gobiernos regionales, autónomos, y nosotros tenemos delegaciones territoriales solo en la zona de la costa caribe. Entonces, nosotros tenemos que abordar el aspecto regional también. Pero también hay el nivel local que se divide en lo municipal y lo comunitario. Entonces, a eso le llamamos nosotros la cadena de sostenibilidad. O sea, si tenemos buenas coordinaciones entre las diferentes instituciones que te mencionaba, entonces estas tienen presencia a nivel municipal. Entonces, viene un efecto dominó. Es decir, desde las políticas nacionales llegamos pasando por las políticas propias que tienen los municipios para no alterar esas cosas y llegamos a los comunitarios que están sustentados en ley. Todo eso está sustentado en ley. Entonces, esa cadena de sostenibilidad donde se garantiza, por ejemplo, de que lo que nosotros, los grandes acuerdos, porque aquí se acuerdan de decir dónde es que vamos a invertir, qué sector nacional, por ejemplo, el corredor seco para Nicaragua es una prioridad. Entonces, hay algunas, a la hora de negociar convenios, entonces hay un balance entre lo que queremos nosotros, como un nicaragüense, la demanda histórica que tenemos para cerrar esa brecha que te mencionaba, y también algunos objetivos que tienen las fuentes de financiamiento. Entonces, se sopesan, por supuesto, de que se pone en práctica más bien la necesidad, la demanda que hay en el país, y la cooperación plantea de que sí, estamos en capacidad como, eso es lo que, así es lo que, así se negocia. Entonces, esa cabeza cae en otros lados. Hay un divorcio entre ese nivel nacional y el nivel comunitario, como que hay incluso hasta pugna, que hay una armonía, y eso lo puedes ver cuando nosotros hacemos las inauguraciones, la misma gente reconoce esas cosas de una manera, a su manera, pero hay un reconocimiento de toda esa cadena, cómo se logró desarrollar con buen suceso para que le llegara el suministro de agua como nosotros lo hemos planteado, y como está establecido en el manual de ejecución de los proyectos de agua y saneamiento, el MEPA. Tenemos un manual nosotros que incluso es un instrumento de que lo utilizan otras instituciones, incluso porque está completo. Entonces, ahí vamos a tener esa ponencia, pero nosotros, nuestro ministro de Hacienda y Crédito Público va a tener una ponencia donde él va a hablar de la gestión y ejecución del financiamiento público para el sector de agua y saneamiento. También vamos a tener, de parte de NACAL, los compañeros de NACAL trabajaron, lideraron una estrategia que fue apoyada por el Banco Mundial para que culminara con el Plan Nacional de Recursos Hídricos. Ahí no estamos hablando solo por el consumo humano, sino que ahí se dice todo el potencial que tenemos de nuestros recursos, que es incomparable aquí a nivel centroamericano, y además los distintos destinos y cómo se comporta en todo el año la cantidad de agua que nosotros recibimos, pues, de nuestra naturaleza. Con la lluvia y todo. Y dónde es que debemos ponerle atención. Entonces, ellos nos van a exponer algo que es envidiable también, a nivel centroamericano no se cuenta, y esa es una de las cosas que se miden en los objetivos de desarrollo sostenible. Pero también vamos a tener una exposición sobre el modelo de alianza, el rol de las instituciones del sector de los gobiernos municipales en la cadena de sostenibilidad. Entonces, esta va a estar a cargo del INIFON. Y el siguiente día, al finalizar, vamos a tener la participación del BID con una conferencia de clausura que se llama El desafío de no dejar a nadie atrás en las zonas rurales. Es un tema... El desafío de la... Para nosotros hay mucha expectativa sobre este tema porque estamos hablando de una de las agencias multilateral de que tiene también muchas inversiones en Nicaragua y que lo van a seguir haciendo. Próximamente ellos estarán haciendo una intervención de 30 millones de dólares en los próximos años en el Corredor Seco, donde nosotros vamos a tener una participación junto con ENACAL importante. Pero van a haber otros temas porque vamos a hablar de la sostenibilidad. Entonces, ahí van a haber 20 temas más que se van a dividir en diferentes salas. Y cada quien, porque tenemos un sistema donde todos se inscribieron y ahí ya los que se inscribieron también votaron o escogieron el tema donde van a estar. Entonces, vamos a tener mucho apoyo interactivo. Los medios de comunicación vamos a tener probablemente 8000 personas que van a estar vinculadas directamente a través de las páginas. Van a hacer conferencias electrónicas. Exactamente. Videoconferencias. Videoconferencias. Estas videoconferencias van a estar en línea. Todo eso va a ser simultáneo en paralelo al Congreso. Exactamente. Entonces, sabemos de que las instituciones, que estamos organizando esto, porque eso es algo importante que no debemos de, no debo de dejar en alto. El ENACAL, INA-A y el nuevo oficio somos los que estamos organizando eso. Es decir, estas son las tres instancias del gobierno, además de que pedimos la colaboración del resto del tema. Claro, claro. Para que nos dieran ideas, qué hacer sobre los temas. Pero, quien está montando el evento, con el apoyo del Banco Mundial, somos estas tres organizaciones. Entonces, en el logo de los, ¿cómo le llaman? Los briefings de material público. Los material público, ahí están las tres instituciones. El material que vamos a estar suministrando y que seguramente ustedes van a tener porque van a ser parte, partícipe también de este evento. En los dos momentos, probablemente a nivel de la inauguración y en la clausura. Entonces, lo que nosotros esperamos es algo, primer, se habla del primer Congreso, se han hecho otros congresos a nivel urbano, pero nosotros lo tenemos con estas capacidades, con estos niveles, en este nivel de cobertura, de temas y del impacto que va a tener para que la gente que en algún momento está dispuesta a cooperar hacia Nicaragua, se den cuenta de los avances que tenemos, pero también de los desafíos. Ya te decía, nosotros no escondemos nada. Estamos trabajando y nosotros estamos trabajando una estrategia para triplicar la ejecución de los proyectos por tres veces. Vamos a tener las cantidades que tenemos actualmente. Si hoy estamos ejecutando 50, un promedio de 50 proyectos anuales, nosotros queremos llegar a uno por cada municipio. Es decir, a 150 y un poquito más, porque recordad que tenemos 151 municipios. Sacamos aquí a Ocotal y a Corinto, que no tienen comunidades rurales, pero 151 proyectos es lo que queremos nosotros, que estén de manera permanente, hasta liberarnos de la falta de agua y saneamiento en nuestro país. Eso no es fácil. Para eso, en los países se han establecido estas metas. 15 años le han dado. En algunos países este avance es menor. Aquí tiene que ver con el enfoque y la voluntad política que tenemos como nuestro gobierno. Es decir, encabezado por el comandante Daniel, que dijo, y la compañera Rosario, que dijeron, queremos que se haga más con menos y en el menor tiempo posible. O sea, es un reto bastante grande, pero yo creo que no es imposible y lo estamos logrando. Es decir, ya estamos dando los pasos, estamos preparando las condiciones para que la cooperación diga, hombre, aquí están los recursos, porque al final hay recursos de cooperación y hay préstamos. Nosotros apelamos a que la gente vea que aquí se está invirtiendo como se ha demostrado con estas instancias. Nosotros tenemos récord de ejecución de proyectos, pero también lo más importante es que haya transparencia en el uso y manejo y el destino de estos fondos. Eso también hemos sido sujetos de reconocimiento de parte de la cooperación. Claro que sí. Dentro de esta dinámica le consulto a partir de los encuentros. Y para conocer un poquito y darnos una perspectiva, usted mencionaba 50 proyectos, ¿esos están ubicados en qué regiones se están priorizando? Porque claro, obviamente son 50 proyectos, no pueden cubrir directamente todo el territorio, pero se han priorizado algunas zonas. Exactamente. Ahora, en los últimos años la prioridad comenzó con ejecutar estos proyectos, en gran parte de ellos. Estamos finalizando un convenio con el Banco Mundial con 76 proyectos, 20 de estos proyectos fueron los últimos que se están ejecutando. Incluso en este mes de septiembre estamos inaugurando 8 proyectos. Vamos a inaugurar 8 proyectos y la mayor parte de ellos están en la costa Caribe. El domingo pasado, recién, nosotros inauguramos en Aurora un proyecto en la costa Caribe, en Bluefield, 40 kilómetros antes de llegar a Bluefield, pero sobre la vía. Es una comunidad, un asentamiento que tenía 30 años de estar hablando de que le llegara el progreso. Ahora ellos se dan el lujo de hablar de que ahí tienen escuelas, tienen puestos de salud, tienen un estadio, tienen la carretera que pasa por ahí, tienen telecomunicaciones, tienen electricidad y les hacía falta el agua. Ahora tienen agua desde su casa y con arrastre hidráulico, es decir, tienen sus inodoros. Ahí se dan el lujo que no es fácil para algunas comunidades por el acceso. Entonces, cuando hay acceso, entonces se facilitan todas estas cosas. 1.200 personas estuvieron debajo, estábamos debajo de un temporal de agua porque ahí estaba lloviendo, pero la gente no se inmutó. Lo que quería era escuchar de parte de las autoridades todo eso que estaba Johnny Johnson, el hermano, todos nuestros dirigentes que están ahí, el alcalde. Muy complacido porque le dijo a la población, porque es una población, son 300 familias las que fueron favorecidas ahí y entonces había... Y es que es una fiesta en la comunidad precisamente, lo vemos en pantalla cuando están entregando ya el proyecto. Obviamente ese evento que usted menciona es más numeroso, ¿no? Sí. Pero el eje de trabajo es el mismo, no es así. Se hace un encuentro con la comunidad, líderes comunitarios. Así es. Ya hay una creación, ¿no?, previamente de quienes van a administrar todo. Exactamente. Entonces allí, por ejemplo, hay un reconocimiento ese día y con unos trajes que dieron a hacer ese día para identificarse ante la comunidad, unos trajes de verde, diferentes, desfilaron, los presentaron, dijeron, esta gente tiene dos años de estar trabajando sin un salario y hoy están viendo cómo se hizo posible este proyecto y hay un compromiso de ellos, pero también de la comunidad para cuidar esto, como nos lo dicen, de que tiene que durar más de 20 años y entonces aquello es una fiesta de compromiso, una mezcla de muchas cosas. Por ejemplo, mirábamos, se prepararon unos números culturales que eran bailes típicos del Pacífico, pero ellos le meten su toque, sus propios ritmos. Entonces eso mencionábamos ahí, qué bonito, pues, pero era un, cómo se sentía en el rostro y como te digo, en medio de la lluvia. La gente no se fue y estuvo atenta pues a todo lo que se estaba preparando. Eso lo preparó la comunidad. Ahí el pastor de la comunidad hizo una intervención muy importante que nos conmovió porque tiene que ver con el discurso nacional que a diario escuchamos, por ejemplo, de la compañera Rosario, donde ella habla de manera permanente de la fe, del amor y la esperanza y esas tres cosas, cómo se patentizan en los proyectos. Es decir, la gente tuvo fe y sigue teniendo la esperanza de que va a llegar más progreso porque le llegó la carretera, le llegaron todas esas cosas y ya se están haciendo negocios alrededor de eso y entonces ya va mejorando la economía de esa comunidad. Ahí es como un puerto de montaña, entonces ahí miramos nosotros que habían los 4x4 amarrados en Ocerco, había como unos 200, 300 bulas y con que llevaba, o sea, haciendo el intercambio, llevando el queso, la cuajada y todas esas cosas y llevando por supuesto las cosas que ellos requieren en su comunidad. Entonces es una dinámica que se ve ahí y estaba en fiesta. Eso sucede en la mayoría de estos proyectos porque la gente se organiza para hacer esa fiesta, primero para gozar del servicio pero también para agradecer a Dios y al gobierno, a nuestro gobierno de que no es de cuento pues, es lo que dice, eso es lo que tiene que hacerse y eso es lo que se está haciendo. Entonces a nosotros es lo que nos satisface, es el valor agregado que vemos nosotros de todas estas cosas, de que hay una satisfacción ver los rostros de los niños y de las niñas, de los adultos, de los ancianos, de que ya no tienen que trasladarse a distancias grandes, las mujeres sobre todo y los niños, las niñas, a buscar el agua, sino que ahora lo tienen ahí y tienen la conciencia de que ya no tiene que haber defecación al aire libre, tienen la conciencia de mantener limpio sus lugares, tienen la conciencia de que tienen que conservar el recurso hídrico que hay en la comunidad, darle buen uso y sobre todo también de que sepan que eso hay, como decía, una estructura de costo que ellos tienen que comprometerse para que el proyecto no se paralice. A la hora de que haya una afectación, un daño, entonces ellos ya tienen un fondo a que recurrir para que eso se mantenga. Claro, siempre va a haber el apoyo, nosotros vamos a estarlo monitoreando, pero también el ENACAL, por eso es que hablamos de ENACAL como el hermano mayor, de que siempre ellos tienen los recursos y tienen delegaciones allí. Nosotros tenemos una delegación en Bluefield y que fácilmente se articula. Y hay una articulación, ahí estamos. Nosotros no hacemos ni diferencia. Cuando llegamos ahí hablamos en nombre de nuestro gobierno, porque nosotros somos servidores públicos y no importa en qué institución estamos, si ambas suministramos el vital líquido, lo hacemos porque ese es un compromiso que tenemos que tener con el pueblo. Compañero Virgilio, tenemos que hacer una nueva pausa breve, pero también después quisiera que habláramos de las expectativas y conocer, bueno, en principio usted nos ha hablado 8000 participantes en la expectativa plantada a partir de las videoconferencias y teleconferencias que se están realizando en simultáneo, también 300 congresistas ya confirmados, además de eso ponentes internacionales. Bueno, un espacio de enriquecimiento en principio para compartir nuestra experiencia, pero vaya, lo que usted ha dicho y los conferencistas también, es decir, los temas van a ser también de alto nivel un espacio sin duda alguna para compartir desde la perspectiva académica y desde el ejercicio que realiza el FICE, bueno, y las otras entidades que también trabajan sobre la misma temática de agua y saneamiento rural. Tenemos que hacer una breve pausa, pero ya volvemos. Gracias. 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 Entonces nosotros queremos que llegue y hay una convocatoria desde las instituciones para todos los desde sus páginas, de sus de su propia página. Están informantes. Exactamente. está para que haya una ampliación de todo esto. Entonces es un evento que lo queremos llevar a esos niveles porque van a haber expectativas para estarlo viendo. Eh nosotros tenemos ahora este año todo el año a partir El mes de abril tuvimos nosotros la coordinación protémpore del Sistema de Información de Agua y Sanamiento. Y eso estamos hablando de 14 países de Latinoamérica. Además de Centroamérica, tenemos el Caribe y tenemos Suramérica. Entonces, toda esta gente va a estar interconectada y va a estar pendiente de las conferencias. 14 países a nivel... Entonces, es un evento único por la trascendencia que tiene el tema y porque hace dos semanas hubo un evento en Colombia donde ahí lo dimos a conocer, ahí fue donde identificamos a estos expositores de corte latinoamericano. Y hay un apoyo, sobre todo del Banco Mundial, que es el que está suministrando los recursos, las facilidades, las posibilidades... Es un acompañamiento para que toda esta cosa. Es un acompañamiento, no solo en recursos, sino en ideas y los permisos para que participen esta otra gente. Y tenemos claro, todo esto ha sido garantizado también por nuestro gobierno. Es decir, hay una comunicación interna. Hemos estado divulgándolo en los diferentes medios. Aquí lo estamos haciendo el día de hoy, pero lo hemos hecho durante los días anteriores en los otros medios. Y creemos nosotros que ya está posicionado el primer congreso, que es lo que nosotros queremos. El tema, sobre todo. Porque tiene que ver con posicionarlo, no es solo para divulgarlo y ver qué es lo que estamos haciendo, sino el tema del agua y saneamiento que representa mucho para que la gente sepa cómo estamos, los avances, los desafíos, pero también en qué se puede seguir invirtiendo desde el plano de las organizaciones de cooperación a nivel internacional. Y en ese sentido, los retos plantados a partir de este encuentro, porque entiendo que también hay un aprendizaje importante de parte de Nicaragua y de sus instituciones, y obviamente también de los exponentes y de los organismos que estarán presentes. Sin embargo, estarán plantados también otros retos a partir de ese entendido y de esas conquistas ya alcanzadas. Así es. Por ejemplo, hay una experiencia en una comunidad que ahí va a estar dada, se va a dar a conocer. Una exposición desde la comunidad, porque aquí, como te digo, no solo es las instituciones o las universidades, sino que también hay una... Las comunidades a viva voz. Sí, sí. Se va a hablar, por ejemplo, de las tecnologías potabilizadoras impulsadas por gravedad con sostenibilidad social y financiera. Esto es un modelo que se llevó a cabo en Guaslala. Esa experiencia va a ser dada a conocer como los impactos, pues. Entonces, ahí la unidad municipal de agua y saneamiento, ahí está el Ministerio de Educación y está GORVISION, que es miembro de la RASNIC, ellos apoyaron todo eso y entonces nos van a dar a conocer ese modelo para ver cómo se replica, pues, en otros lados. Sí, sí. Vamos a hablar, por ejemplo, también con la universidad. La universidad va a tener una de las temas, de las temáticas, y es sobre la gestión del talento humano en la educación académica para el manejo, conservación, uso y sostenibilidad del agua para el consumo humano y el saneamiento rural. Tenemos nosotros, ese es uno de los desafíos de las universidades, nosotros tenemos que las universidades tienen que diseñar currículas, un currículum para temas sobre esto, que ahorita no lo tenemos. Claro, que aún es una nueva realidad. Y no lo tenemos. Exacto. Y entonces, ellos, estratégicamente, saben de que al 2030, para nosotros ensanchar la brecha que tenemos, se necesita una inversión cerca de mil millones de dólares y un poco más, mil millones de dólares. Pero no solo para llevar el agua, sino que también invertir en las universidades, estamos hablando de la inversión de manera integral, invertir en el desarrollo de las capacidades en las municipalidades, porque hay que apostar a que en las municipalidades, en algún momento, sean las ejecutoras de estos proyectos, porque así está dentro de sus competencias. Y de que nosotros seamos una intermediadora de recursos, de la cooperación, pero que toda la dinámica, además de apoyarles nosotros, pero toda la dinámica, sea a nivel territorial, a nivel municipal. Y es, como te digo, con la experiencia de los proyectos guiados por la comunidad, es donde queremos fortalecerlo. Porque cuando hacemos ese tipo de intervención, la ejecución es más rápida, la gente es la que se encarga de contratar y subcontratar a los técnicos, pero también al buscar negociar con los proveedores, costo más barato. Entonces, al final quedan un ahorro y ellos están hablando de ampliar a nuevas, porque en una comunidad inicialmente nosotros identificamos la demanda, pero que en un par de años esa demanda aumentó. Entonces, ellos tienen que pensar de que tienen que ampliar la cobertura y hay ahorro, y ellos en algunos casos han comprado fuentes para la recarga, en la zona de recarga, y hay una dinámica súper importante. Entonces, es en la localidad donde nosotros debemos desarrollar capacidades para que esto siga así, y que las inversiones, como te decía, se tripliquen. Entonces, este evento nos va a dar luces para nuevas experiencias. En la segunda semana de septiembre, nosotros, si Dios así nos lo permite, nosotros vamos a tener un encuentro binacional con la hermana República de Costa Rica. Entonces, nosotros le vamos a llevar nuestros conocimientos, nuestras experiencias, y ellos también nos van a hacer ese tipo de intercambios. siempre auspiciado por el Banco Mundial, es decir, la oficina de allá, con la oficina del banco, hizo todos los amarros, estamos en ese trámite, ojalá se lleve a cabo, porque creemos nosotros que es importante establecer ese tipo de relaciones, porque independientemente de algunas situaciones que se han presentado, no dejamos de ser vecinos y que tenemos cosas en común. Pueblos hermanos. Exactamente, y tenemos cosas en común sobre este tema. Y en algunos casos, ellos dicen que quieren conocer cómo ha sido la experiencia sobre el tema de la cadena de sostenibilidad que te mencionaba, y ellos tienen su propia experiencia. Y el Ministerio de Agua y Alcantarillado, que se le llama allá, es, digamos, el FICE, la contraparte. Entonces, ellos están muy interesados, vamos a tener ese evento. Entonces, eso también es parte de todo el engranaje de cosas, de que se mueven para, de manera, hacer más eficiente incluso todo lo que hacemos. Además, hay muchas exposiciones sobre nuevas tecnologías. La otra vez se hablaba, por ejemplo, de que en algún momento vamos a tener la tecnología israelita que está captando agua de la atmósfera. ¿Cómo es eso? Es decir, en el proceso de evaporación sabemos de que se va para arriba, como decimos, y después cae en forma de lluvia, se va en gaseoso y cae en forma de lluvia. Pero ese proceso se puede captar y eso es lo que ellos les permite garantizar los servicios de agua allá en Israel. En todos esos países que tienen grandes sequías, aparentemente, donde los niveles de precipitación apenas andan por 200 milímetros anuales, nosotros tenemos 800, el mínimo, o sea, en algún momento tenemos más. Pero ellos dicen, ustedes no tienen problemas. Nosotros, aparentemente, sí tenemos, pero lo tenemos resuelto. Y entonces tiene que ver con mucha tecnología, que aquí también estamos con toda la... Disposición, sin duda alguna. De aceptarlo, de verlo, porque ahí es donde queremos que nos apoyen. Eso en Israel, de otros países, de la India, nosotros estamos importando plantas de tratamiento de agua potable y saneamiento, porque eso en algún momento, por ejemplo, ya no vamos a hablar de cuántos proyectos se realizaron en dependencia de la cantidad de comunidades, sino cuántas comunidades se beneficiaron de una sola fuente. Y nosotros tenemos el lago, ponemos una planta de tratamiento y podemos abarcar muchas comunidades independientemente, con un solo proyecto podemos bañar a muchas comunidades que están aledañas allí, independientemente que sean de uno o varios municipios. El enfoque de cercanía... Es regional ya. Lo vamos a ver ahora, exactamente, como una microregión ahí que se va a abastecer de un proyecto grande, bastante costoso, pero a eso ya no se le tiene miedo. Es decir, nosotros más bien, ya en Acal, ya comenzó con esos proyectos, grandes proyectos. Acal anda por 36 ciudades, que está trabajando el sistema de alcantarillado, con los sistemas condominiales, que se le llaman. Entonces, es mucho más barato y mucho más beneficioso para las poblaciones. Nosotros tenemos experiencia en el CUAI y en el TUMA con los sistemas condominiales y ahí vemos el ejemplo vivo de que sí se puede. Lo hemos hecho, después lo entregamos en Acal, ellos lo administran al final, porque tienen sus empresitas, pero son experiencias que se pueden replicar en poblaciones más grandes, de 1.500 habitantes, sí, familias. Compañero Virgilio, de mi parte no tengo más preguntas. Si en un minuto usted quisiera enviar un mensaje a nuestra audiencia, pues adelante, en un minuto tiene el espacio. Bueno, decir, nuestro sistema de información de agua y saneamiento es un sistema donde captura, tiene una fotografía de cómo están los sistemas, a nivel nacional, pero también de las poblaciones. Y nos damos cuenta de que tenemos 3.9 millones de pobladores rurales. Y en esos 3.9 millones nosotros hemos llevado 6.000 sistemas, un poco más de 6.000 sistemas de agua y saneamiento. Eso representa cerca de 3.100 y un poquito más de CAPS, de Comité de Agua Potable que tenemos en el país. No hace falta otro tanto. Entonces, si nosotros hacemos conciencia de la importancia que tiene este foro, este congreso, nos vamos a dar cuenta, o la comunidad, el país se va a dar cuenta donde no hemos llegado todavía, de que estamos trabajando junto como gobierno, junto con las empresas privadas, para que en el mediano plazo nosotros tenemos garantizados los recursos, porque eso es lo que le estamos tramitando a la cooperación internacional, vamos a tener los recursos y poder lograr los objetivos de desarrollo sostenible en el número 6 que está relacionado con agua y saneamiento. Es decir, nosotros vamos a poder cumplir con cerrar la brecha hacia el 2030. Entonces, es un poco de paciencia y eso yo creo que con fe, amor y esperanza, que es lo que nos dicen a diario, nuestra compañera Rosario, es que nosotros podemos lograr llegar al desarrollo como lo estamos haciendo hasta ahora. Es decir, nuestro gobierno no para con obras de progreso como esto y con el tema de agua y saneamiento no se queda atrás. Compañero Vigilio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y a usted que esté en su hogar, muchísimas gracias también por estar en fiel sintonía del canal parlamentario. Le invitamos a que se quede en compañía de nuestro canal, el canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con usted, Selmer Marcia, y les esperamos en una nueva edición. El canal de la Asamblea Nacional. El canal de la Asamblea Nacional.